Víctor, 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 la reliquia, aquí está, mira, aquí está, eso es, a ver, cuéntame algo sobre ese tema, yo tengo curiosidad siempre, ya tenemos muchos años, está grabando, y usted apenas llega, empieza a hacer esto que está haciendo ahorita. Bueno, esto me lo pongo yo para no agolpearme los dedos, porque los cueros de esas tumbas son de, son plástico, esos cueros son muy duros aparte, que se sepa. ¿Cuántos años usted tiene que estar usando esos teis así? Yo tengo 48 años, está en esto. ¿Y siempre se ha usado los teis en los dedos? Sí, señor. ¿Siempre? Sí, sí, sí. Ah, entonces, sacando la conclusión. Así se copió el tumbéreo de Alfredo. ¿Se copió? Orlando Ortiz, sí, le pone ese teis. Mira usted, eso no lo sabía. Sí, señor. Pero sabe algo que me llama la atención, que vamos a tener que hacer una prueba algún día. Quiere decir que, aparte del sonido de la conga que usted se haga, que es muy particular y exclusivo, ojo, ¿verdad? Ajá. Tiene que ver mucho con eso. Sí. ¿Verdad? Ajá. Sí, porque hay un, hay un, hay una fricción. Hay una vibración. Que usted hace entre los dedos llenos de teis en la conga. Por ende, ya como quien dice, sigue teniendo el mismo sonido siempre, por la misma razón. El mismo sonido. Así es. Influye, no, sí influye en el sonido, porque, pues, si usted me está hablando que desde los cuarenta y tantos años está utilizando. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho, imagínese. Hoy para cuarenta y nueve años están estos. Y yo escucho los temas de Victorio y tiene el mismo sonido de conga. No, no, sí. ¿Verdad? Es que es así, con el teis. Con el teis, mira. Y dígale que le pongan un video de cuando yo he tocado con Victorio para que usted vea. Lo tiene, ¿eh? Me ve los teis así, porra. Qué chévere, ¿eh? Interesante, ¿no? Porque este es el ritual de Victor, señores, en serio. Antes de cada grabación, incluso los bailes también. Sí, sí, los bailes también. Antes de ella tocar, me pongo los teis. Ahora, Victor, ¿usted tiene alguna distribuidora que le venda los teis? Bueno, distribuidora. Mire, y ese teis se va a acabar y lo acaba de traer nuevo, ¿verdad? No, nuevecitos, nuevecitos. ¿Gasta bastante en teis? Sí, sí, nuevecitos. La distribuidora de... Usted necesita, mira, no sé, no lo pensaste a tiempo, pero a ver que es un canje, ¿ah? La distribuidora de Neno Vargas. ¿Le toca, Neno? Sí. De veras, porque se gasta. Ya ahorita estoy viendo que ese rollo y nada más lleva dos dedos. No, y son estos, faltan estos tres. Faltan esos, ¿ah? Mire, señora, mire por dónde va el rollo, ¿ves? Ya, ¿ves? Nos lleva dos dedos. Y, chico, le falta este. Tres por mano. Sí, tres por mano. Y el chiquito... Bueno. Acá está aquí, acá está aquí, que churuquero. Estamos aquí dialogando con Victor, porque este es el ritual de Victor cada vez que va a iniciar la grabación. Cada vez que vamos a tocar. A grabar y a tocar, lo que sea. O a tocar, lo que sea, pues. Necesita hacer eso. Necesito hacer esto, ¿ves? Pero entonces, al parecer, es un tape por toque. No. No, ese le dura para otro toque más, ¿eh? Sí. Para otro toque y la mitad de otro toque. Ah, vale. Entonces, ven acá. Y si hoy no terminas de grabar, te toca mañana forrarte otra vez. O duermes con eso. No, no, no. Usted se los quita ahora. Ahora, apenas yo acabo, de grabar una, dos, tres piezas, yo vengo y me quito esto y mañana vuelvo y me pongo de nuevo. Pero yo tenía curiosidad. Y los toques, cuando ustedes tocaban prácticamente, que tocaban todos los días uno tras otro, ¿no te lo dejabas puesto? No, señor. ¿No? No. Yo me lo quitaba. Pero ahí ahorrabas dinero. No, 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 no. Es que entonces, si para ni hacer. Pues, pues, como la gente con el yeso, ponle, ponle, ¿cómo se llama eso? No, no. Ponle plástico. Un cartucho. Y para ir para retregarse. Y para ir para retregarse la tusa. No, hombre. Retregarme con la tusa. De fuera tusa, ¿eh? De fuera tusa. De doble función. No lo pensaste, ¿eh? No, 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 no. Pensé. Tómalo en práctica para cuando lleguen los toques, si es que vuelven uno tras otro. Vamos a ver, vamos a ver. Se arregla esto, ¿eh? De que vienen. Sí vienen, sí vienen, ¿eh? Sí vienen. Sí vienen, ¿viste? De que vienen, vienen. Es verdad. ¿Cuándo no sabemos? No sé cuándo, pero de que vienen, vienen. Eso es. Bueno, señora, aquí está una entrevista con Víctor Leguizamo, popularmente conocido como La Reliquia. Luis. Ruiz, ¿ah? Manuel Leguizamo Ruiz. Ruiz. Ahí está, papá. Familia mía de la arena. Muy bien. Es parte de mi madre. Excelente. Ah, de la arena, ¿tienes? ¿Los Ruiz de la arena? Sí. Ah, chévere, mire. Aquí mismo, verás. Este fue un diálogo con Víctor, La Reliquia, de veras que es un placer hablar con él porque tenía tiempo que no lo veía. Teníamos un año, ¿eh? Prácticamente que no venía al estudio. Más de un año. Más de un año, Víctor. Más de un año. Porque el año pasado no se grabó y antes de eso todavía ya había varios meses que no se había grabado antes de eso. Efectivamente. Así que más de un año. Más de un año. Y regresamos otra vez al estudio a grabar. Efectivamente. Así mismo es. Bien, Víctor.